En cualquier momento la salida. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Está quedando última Absolute American. Hay lucha temprano por la delantera. En los primeros 100 metros a la parte de adentro, It Can. En la pelea también está Holly Secret. También en la lucha, Gothic Majestic y Don Les Gal. Van ahora pasando el poste de los 800 metros. Sigue la pelea tremenda por la delantera. Bien afuera, Gothic Majestic está tratando de dominar junto a Don Les Gal. Estas dos definen la pelea ahora cuando van pasando el poste de los 600 metros adentro. Don Les Gal, Gothic Majestic afuera. Esta última domina por medio cuerpo en los 500 metros. Don Les Gal queda en el segundo, en el tercero a dos. Está quedando Holly Secret para el cuarto lugar. Adelanta bien a la parte de afuera. Dynamic Star entran a la recta final. Gothic Majestic domina por dos cuerpos y medio. Dynamic Star viene fuerte por la parte de afuera en el segundo. A 200 metros está emparejando y ya domina. Dynamic Star pasa a la delantera más afuera. Viene atacando The Girl of New York, dominando para el segundo. En los últimos 100 metros, Dynamic Star dos cuerpos y medio al frente. The Girl of NY en el segundo y se acabó el evento. Victoria para Dynamic Star por tres cuerpos. The Girl of NY llega en el segundo lugar. El tercero de Berber's Little Bribri. Cuarta Holly Secret. Quinta Don Les Gal, el resto atrás con Absolute American en el último lugar. El tercero de Berber's Little Bribri.